Gestionar contenidos para monetarizarlos en sitios web, en redes audiovisuales o incluso que puedan ser vendidos a empresas que compren contenidos. Una de las cosas importantes que motiva esto es que las compañías están demandando muchos contenidos. La idea es que detrás del contenido social y dentro del enfoque social que tiene el proyecto, esto sirva para generar recursos para las comunidades y para los niños y los jóvenes que participen. En el tema del valor social, que es esa primera etapa en la que tratamos de buscar los participantes y que, digamos, congregar intereses alrededor del proyecto, nos dimos cuenta de que había como algunas acciones importantes. Lo primero es generar un lobby con la Secretaría Social y con la Secretaría de Educación para mirar cómo este proyecto puede inscribirse dentro de algunos de los planes más maestros que ellos tienen. Asimismo, apuntar a quedar inscritos en los planes estratégicos de la alcaldía, que bien sabemos que tienen, así como Metro Salud y Medellín Digital, tienen intereses en generar proyectos para niños, para la primera infancia y para la adolescencia. Entonces sabemos que un proyecto con niños y adolescentes va a ser bien recibido en estos grupos gubernamentales. Tres, buscar mecenas. Hay una serie de compañías, como por ejemplo Microsoft, que está generando recursos económicos y está regalando computadores para promover la utilización de las TICs con proyectos sociales, también enfocado a jóvenes y niños. El proyecto de presupuesto participativo de las comunidades puede ser una manera de darle, digamos, un piso económico y es buscar cómo los líderes de las diferentes comunas pueden gestionar a través del PP, el presupuesto participativo, inscribir, digamos, este proyecto para lograr unos recursos. Surgieron unos apoyos específicos en esta etapa y es que ya, por ejemplo, Mercedes aporta todo su apoyo y toda su infraestructura en la formación audiovisual, en la formación de líderes para trabajar audiovisualmente y también tenemos, por parte de Juan, una experiencia que ya está documentada en un portal que se llama zoomintv.com que de alguna manera ya hay como un piloto que se parece en algunos aspectos a lo que queremos hacer. Adicionalmente, se ha venido conformando una base de datos de alrededor de 950 colegios en donde ya tengo nombres de rectores, nombres de docentes con sus respectivos mails para que ellos conozcan este proyecto y de alguna manera nos ayuden a replicarlo y a contárselo a los muchachos con los que trabajan. Dentro del proyecto de experimentación o de la necesidad de empezar a generar ya experimentación nos dimos cuenta que hay unas cosas que pueden ayudar a que aquí se construya un piloto rápidamente. El Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía tiene recursos propios y destina apoyos para todo lo que tiene que ver con proyectos con base en las comunicaciones. Entonces, digamos que a través de la Secretaría de Educación es posible que se logre pero parece que hay una vía más rápida que es a través del Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía. Se dio la necesidad de crear tres talleres específicos. Uno que es el taller en donde les ayudamos a los muchachos a que hagan una apropiación de las técnicas audiovisuales y de las técnicas sonoras y de los blogs y de las tics para que ellos sepan cómo las van a usar con fines narrativos y con fines de documentación de los procesos de su comunidad. El taller de música digital, hacer un piloto alrededor del tema y es cómo hacemos también y construimos una memoria sonora y cómo ellos pueden pintar musicalmente estos contenidos audiovisuales que en un momento determinado hagan. Y algo importantísimo que es el taller de formadores. Cómo detectamos unos líderes naturales en las comunidades, los formamos con el fin de que ellos repliquen y armen una cadena dentro de su comunidad. Nos dimos cuenta que las redes sociales son importantes para convocar. Aquí surgió entonces en este punto una pregunta y es si tenemos que hacerlo de una manera muy oficial y a partir y a través de las redes oficiales que existen, alcaldías, gobernaciones, institutos o si lo hacemos tan simple como lo están haciendo comercialmente algunas empresas que lanzan concursos en internet, en la red, por ejemplo en Facebook. Coge tu cámara, documenta tal proceso, súbelo en la red y el que más votos tenga se gana tal cosa. Pensamos que a lo mejor esa espontaneidad de las redes sociales podría ser que no solamente nos suscribamos y nos quedemos en el ámbito de Medellín y de las comunas de Medellín, sino que de pronto niños y grupos de otras poblaciones se puedan interesar de esa manera en documentar procesos y empezar a subirlos. Y obviamente hacer un primer encuentro con esos niños y con esos jóvenes. El Museo de Antioquia nos ofrece varias cosas de estas que he mencionado. Ellos por ejemplo ya tienen algunas metodologías para este tipo de talleres. Ya han trabajado en un tema que es la memoria colectiva, la construcción de memoria colectiva. Entonces vamos a empezar a fortalecer un proyecto de un plan piloto para producir unos pequeños contenidos. En el tema del desarrollo de producto y de crear de valor a esto nos damos cuenta de varias cosas. Uno, existe una necesidad inmediata de que esos contenidos puedan ser alojados muy rápidamente o en canales de YouTube con fines específicos o en portales que se creen o que ya existan, pero que de verdad no sea simplemente un ejercicio que yo hice y se me quedó en mi computador o se me quedó en mi camarita, sino que hay un lugar donde alojarlos y donde difundirlos y mostrarlos. Nuevamente el tema del Museo de Antioquia pone a disposición del proyecto toda la infraestructura de talleres. Nos dimos cuenta de que los socios estratégicos pueden surgir en este punto, es decir, los socios estratégicos ya en un momento determinado pueden también interesarse en ser patrocinadores de este proyecto, marcas específicas y que esto tenga mecenas y tenga patrocinadores como cualquier proyecto de comunicación. En un momento determinado y darle un poquito un carisma publicitario al asunto para que sea fácil de entenderlo. Medellín Digital y Metro Juventud tienen ya programas, planes de acción y planes de promover proyectos que tengan que ver con la juventud y con el uso de los medios digitales, de manera que aquí sabemos que vamos a encontrar mucho ego. Pero adicionalmente recuerden que el fin de todo esto es que esto represente recursos económicos para estos niños y para estos jóvenes. Una de las experiencias interesantes del proyecto que les contaba, que es uno de los inspiradores de Perú, es que por ejemplo a ellos les mandan convocatorias y les dicen necesitamos juegos, subir juegos a una página que se llama juegamer.com. Por cada juego que suban les damos 5 soles y hay niños que manifiestan y hay testimonios de niños, por ejemplo, que en una semana pueden recoger 70, 80, 100 soles, lo cual es muy importante dentro del esquema social en que ellos viven de poder aportar, por ejemplo, a las familias. Yo dejo 50 para mí para comprar lo que yo quiero, pero le doy 50 a mi mamá, por ejemplo, para el sustento familiar. Entonces, una cosa fundamental es que ellos sientan que no solamente se la están sollando, que están aprendiendo, que están jugando, sino que eso les puede generar ingresos y que hay clientes detrás del proceso de contenidos. Por lo tanto, una de las cosas importantes es poder ir a las empresas después, mostrarles este proyecto y decirles, esos niños pueden ser productores de contenidos para ustedes. Ejemplo, Colombina, usted tiene cuatro portales, un portal de chocolatinas, un portal de duches, un portal de galletas. Yo tengo niños que son capaces de producir juegos para su portal. Vale tanto y los ponemos a ellos a producir para las empresas. De manera que haya un sentido de retribución y también un sentido comercial detrás de esto, apalancado en toda una inspiración social de pedagogía y de mejorar las condiciones económicas de estos niños y de estos jóvenes. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.